Yo pensé que era una pizziolita, no hermano, yo nunca había visto un palo en limón dando manzana. Yo no vendo mi caballo, yo no vendo mi caballo, ni por cien monedas de oro. Yo no vendo mi caballo, yo no vendo mi caballo, ni por cien monedas de oro. Porque con el estupado, porque con el estupado, que con el estupado, con el me dice coleador, hay coleador. Y hasta cuando me enamoró, mi amada se ve muy linda, montada sobre su loco. Y como el me corresponde, yo también le correspondo. Que este caballo es mi amigo, quizás el mejor de todos. Porque con el rey se coleador, hay coleador. Y hasta cuando me enamoró, mi amada se ve muy linda, montada sobre su loco. Y como él me corresponde, yo también le correspondo. Que este caballo es mi amigo, quizás el mejor de todos. Con sangre apureña, la hija de mi hermano, mi colega, mi amigo, mi paisano, Jorge Guerrero. Para ella, esta canción es mi amor. ¿Qué será eso hermano? ¿El pincero? ¿O la genética? Cuidado con baila. ¿O cerra la gallina? ¿Quién da la raza? La gallina. Mira, pregúnte la costilla. Hermano, ¿Quién da la raza? La gallina, ¿verdad? Bueno. Yo no vendo mi caballo. 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 Y hasta las mujeres que quiero. Yo no vendo mi caballo. 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 A la infinita cuando su relincho oiga Solo veo en la lejura Cuando su relincho oiga Para cubrir los cogollos En los inmensos palmares del llano Que están yo adoro A la infinita A la infinita cuando su relincho oiga Solo veo en la lejura A la infinita cuando su relincho oiga Para cubrir los cogollos En los inmensos palmares del llano Que están yo adoro Tenía que tener sangre pureña Muchísimas gracias Arpa, arpa, arpa Damas y caballeros Creo que tenemos una deuda Que saltar con una de las máximas figuras De nuestro folclor nacional Una gloria Una leyenda viviente de nuestro canto llanero Este personaje que recientemente En el mes de noviembre Arribó a sus primeros 69 años De feliz existencia Y que aún conserva esa garganta recia sonora Que lo ha hecho merecidamente acreedor Del título del pico de oro de Venezuela Hoy agradecemos a Dios su presencia Y a nuestro buen amigo José Ángel Balsa Quien lo trajo como un detalle Como un regalo especial Para esta ocasión Esta fecha tan importante Que hoy estamos celebrando Y yo creo que esos aplausos Deben ser más sonoros Más entusiastas Y más emotivos Para despedir A una incomparable leyenda viviente De nuestro folclor nacional El orgullo del samangapureño El maestro José Línea Es el pico de oro de Venezuela